Tres Gruperos Que levante la mano los solteros como yo, los solteros como yo, los solteros como yo Porque estar solterito para mí es mucho mejor, para mí es mucho mejor, para mí es mucho mejor Me voy de fiesta hasta la madrugada, a nadie tengo que avisarle nada Mejor soltero y sin compromiso, que andar cumpliendo un capricho Mejor soltero y sin compromiso, vivir tranquilo y pasarla rico Soltero, seguro que sí Que levante la mano los solteros como yo, los solteros como yo, los solteros como yo Porque estar solterito para mí es mucho mejor, para mí es mucho mejor, para mí es mucho mejor Me voy de fiesta hasta la madrugada, a nadie tengo que avisarle nada Mejor soltero y sin compromiso, que andar cumpliendo un capricho Mejor soltero y sin compromiso, vivir tranquilo y pasarla rico Imágenes John El Güero Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Esto es Tres Grupero Televisa Californias Yo soy Félix Castillo Yo soy Félix Castillo Yo soy Félix Castillo Yo soy Félix Castillo Yo soy Félix Castillo